Sí, efectivamente. A ver el escopetazo, ¿cómo suena? ¡Oh! ¡Qué fondo! Tiene un pequeño retraso, la cosmoneta, porque está con Bluetooth. Después que tú disparas es que suena. Pero es un retraso, es normal. Por ejemplo, mira. ¿Ves? Debería haber gente aquí. ¿Quién estaba ahí? ¿Nadie? Nadie, pero esto lo hay que explotar, porque en cualquier ocasión, si le pasa al lado, te lo explotan. O se explota automáticamente. Por eso es que lo exploto. No te quedes expuesto. Campea. Así sea un poquito. Ya va. Listo. Mira, si era alguien. ¿Dónde está? Cuidado, mejor que no lo persigues. Porque quiere reventar. Cuidado, cuidado, cuidado. Sale detrás. Ahí está. Es que el sonido me aturdió. Mira cuánto lo dejé al malpario. Qué gran pe...